Segunda Reunión Internacional de las Tortugas Marinas del Pacífico y Quinta Nacional. Tenemos el placer y el honor de que la gente haya decidido por segunda vez escogernos a nosotros como universidad y al Estado como sede. Quiere decir que a nivel tanto de organización como de la oferta turística, cultural, gastronómica que ofrece nuestro Estado quedaron muy complacidos y quieren estar aquí con nosotros por segunda vez. Estamos organizando la Segunda Reunión Internacional sobre Tortugas Marinas del Pacífico Oriental Tropical con el tema de la tortuga laúd. La tortuga laúd es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción en la cuenca del Pacífico y las playas michoacanas históricamente han representado sitios de anidación importante para esta especie. De hecho, el playón de Mexiquillo durante muchos años, durante la década de los ochentas, fue la playa de anidación más importante en la cuenca del Pacífico. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un gran declive, no solamente en las playas michoacanas, sino también en toda la cuenca del Pacífico. Lo que ha respondido la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, posicionándola como una especie en peligro crítico. También estamos organizando de manera alterna la Quinta Reunión Nacional sobre Tortugas Marinas en México. México tiene los mayores ensamblajes de tortugas, de especies y poblaciones de tortugas marinas en el mundo. Y entonces, pues los esfuerzos que se hacen en términos de conservación y de investigación son muy relevantes, no sólo para México, sino a nivel mundial. En Michoacán tenemos dos grandes poblaciones, una de tortuga negra y otra de tortuga golfina. En la playa de la Ixtapilla, que es entre la cuarta y la quinta población más grande del mundo. Y en Michoacán, con tortuga negra, tenemos la población más grande de tortuga negra en todo el mundo. De hecho, esta población de tortuga negra es la segunda más grande del Pacífico, de toda la cuenca del Pacífico, y es la que más produce crías a nivel mundial. Entonces, la relevancia es súper importante.